Hola, hola, si quieren escuchar esto, y a los señores les gustan mucho la música, hay discos para 5 euros aquí. Y ahora a los gastos que han hecho la música de la película. Y vayamos cumbia, ranchera, vice, todo. Está bien porque aquí se cambió el tema tecno, ¿no?